Hola amigos, estamos en Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un platillo muy casero y delicioso que se llama sopa de fideo. Se puede hacer con fideos, también se puede hacer con sopa de letras, sopa de estrellitas, de la que quieran. Es una sopa muy sencilla. Nos las pidieron, así es de que aquí está. Lo primero que vamos a hacer es moler el jitomate. La cebolla y el ajo en la licuadora. Ponemos a calentar un poquito de aceite de oliva. En esta ocasión tenemos fideo. Y este fideo viene como en niditos. Es importante para que se fría parejo partir estos nidos como a la mitad. Y así se doran más parejo, porque si los dejamos así en la bolita va a quedar como que lo de en medio, medio crudo. Acuérdense que no debe quemarse, solo doradita un poco. Ya que los colocamos vamos a freírlos despacio, no alumbre muy alta. Y va a haber que voltearlos de manera que se doren parejo. Ahora sí que ya está dorado, pero no quemado, muy importante. Vamos a agregar el jitomate que molimos. Vamos a asumirlo bien. En este momento es muy importante agregar una pizca de bicarbonato de sodio. Una pizca es como lo que agarran mis dedos. O dos puede ser. Esto le va a neutralizar la acidez al tomate, al jitomate o tomate como le decimos en el norte. Vamos a agregar un poquito de sal al gusto. Nuevamente revolvemos, incorporamos todo muy bien. Podemos agregar un poco más de agua si queremos el fideo aguado o lo podemos dejar un poco más seco para servirlo como sopa seca. Ya que tenemos aquí todo muy bien incorporado, vamos a echar nuestras hojitas mágicas, que son hojas de laurel. El laurel le va a dar un sabor muy, muy rico. Se lo recomiendo mucho. Lo vamos a dejar tapado, alumbre bajita, hervir durante 15 a 25 minutos. El tiempo de cocción depende del tamaño, del diámetro del fideo. Si conseguimos el delgadito, en 15 minutos está. Si es un fideo más grande o dependiendo del tipo de sopa que usen, de letras, de cualquier cosa, pues vamos a tener que estar pendientes. Esta sopita ya está. Qué rico huele. Vamos a probarla. Buenísima. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.